Muy buenas noches, Canal 6 Televisión, nuevamente con las entrevistas, y ayer se lo comentaba a ustedes, que hoy Martín Miras visitaba nuestros estudios para presentar las emociones que el Partido Socialista va a llevar al próximo pleno ordinario de este mes de abril. Martín Miras, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan, calurosas noches. Calurosas, ya se notan las temperaturas, aunque dicen que van a bajar, pero bueno, hablamos del pleno del mes de abril, lógicamente son dos las emociones que va a presentar tu grupo, una de ellas gira en torno a mejorar la educación pública de 0 a 3 años en nuestro municipio. Si hablamos de 0 a 3 años, lógicamente tenemos que hablar de la guardería, de Clara Campoamor. Sí, por supuesto, Juan, bueno, lo que está claro es que el Grupo Municipal Socialista, en lo que es educación y lo que es sanidad, pues es nuestro caballo de batalla y vamos a seguir presentando emociones y preguntas y propuestas para que esto mejore. Como bien me dice Juan, la educación es uno también de nuestros puntos fuertes y, bueno, esta emoción, lo que trata o lo que queremos hacerle llegar al Ayuntamiento, pues claro que la escuela infantil, Clara Campoamor, pues efectivamente tenga un plan de mejora, efectivamente le hace falta algún arreglo en el tema de infraestructura, apoyo en el sentido de nuevas incorporaciones a las docentes que hay. Y bueno, pues porque tenemos claro de que la educación en esa edad es fundamental y estamos hablando de la única escuela que es titularidad pública y entonces tenemos que apostar por ella, claro que sí. ¿Cómo llega el Partido Socialista a la conclusión de que se debe presentar esta moción? ¿Se solicita algún informe? ¿Se habla con la gente que trabaja en Clara Campoamor? Bueno, el contacto con profesores, con profesoras, con asociaciones es constante, tanto en esta situación como en otras asociaciones. Y bueno, de Clara Campoamor estamos hablando de que tenemos claro de que llegan nuevas matrículas, nuevas demandas de padres y madres y bueno, pues enfocamos en este sentido a esta moción porque el curso aún falta, pero tenemos que ser previsores y tenemos que ir viendo cómo vamos a enfocar este asunto. Las inversiones deben de venir desde la comunidad autónoma, al ser de titularidad municipal ¿es cosa del ayuntamiento, de la concejalía? ¿De quién depende esto? Bueno, viene de la concejalía, tiene que llegar una cantidad de dinero, pero tiene que ser el ayuntamiento el que diga a dónde destina esa cantidad de dinero que viene de la comunidad. Bueno, desde el gobierno de España nos llegan 7.500 plazas gratuitas, por lo tanto vamos a solicitar que esta escuela efectivamente tenga un plan de mejora para recibir estas matrículas de alumnos y alumnas y que los padres y madres estén tranquilos en este centro. ¿Podemos estar hablando Martín de que pueden quedar chavales fuera o niños fuera de la escuela de no hacer esto? Hombre, el tema económico es importante, Juan, es importante y el Partido Socialista queremos que sean prioritarios estos asuntos en el tema de que hay padres y madres que empiezan a trabajar temprano, que tienen que dejar a los niños y niñas en algún centro y bueno, es una de las cosas que queremos también plantear, que se amplíe el horario para que esa conciliación familiar sea posible. Entonces, vamos a empezar y para que en ese sentido no nos coja o no nos pille desprevenidos y tengamos esa previsión con esta escuela. Claro, porque no hablamos de ampliación en cuanto a la infraestructura, hablamos de ampliación de plazas, pero no sé si ya llegado a este punto sería incluso positivo o lógico plantearse un nuevo centro. Bueno, un nuevo centro, hay dos centros semiconcertados, pero bueno, el servicio que hay por los contactos que tenemos con los docentes y las docentes de allí, pues es que las clases, o sea, que hay un número de niños y niñas que sí entran dentro de esas aulas, es un plan de mejora, pues en algunos, en un sentido, en las aulas, pues de alguna manera, pues hacer ese plan de mejora para que estén esos niños y niñas mejores, porque el alumnado perfectamente puede entrar en ese colegio o en esa escuela, pero con un plan de mejora realmente acondicionado a como estamos ahora. Bueno, y de la educación saltamos a lo que es el transporte sanitario. Esperemos que cuando se plantea esto, que no se caiga de nuevo en ese debate de que unos piden una cosa y otros piden otra, sino que se apoya el interés del municipio, porque vimos un pleno ya, el último pleno ya también fue sobre este asunto del tema sanitario, también despertó alguna que otra controversia, ¿no? Sí, la verdad es que es una pena, ¿no?, que cuando lleguen estos casos, estos puntos, que haya diferencia, cuando realmente esto es un bien para el municipio. Porque vosotros no pedís en concreto una ambulancia para el municipio de Totana, como hace otro grupo político, en este caso Vox, que la ha reclamado y de hecho la concejal se comprometió, sino que pedís en líneas generales que se mejore el transporte sanitario. Exactamente, han llegado a través de varios conductores y conductoras de ambulancia que hay una deficiencia, que hay un mal servicio actualmente. En el tema de que realmente no llegan a tiempo esos enfermos que necesitan ese servicio, no se está cumpliendo con el pliego de condiciones entre empresas y trabajadores. Entonces, lo que estamos pidiendo es que la comunidad autónoma, la consejería, pues actúe como mediador en este conflicto que se está creando entre empresas y trabajadores, porque eso va a repercutir en los usuarios de estas ambulancias. Ya hay manifestaciones de estos trabajadores y trabajadoras en la consejería, y más concretamente en nuestra área 3, que es la más deficitaria, pues tenemos que apoyar eso y no dejar de lado esto. Esto es también más parte de la sanidad pública. Entonces, un transporte en condiciones, una ambulancia en condiciones, un buen servicio, pues va a beneficiar a nuestro municipio y a nuestra área 3. Porque, ¿qué diferencia hay, Martín, entre la ambulancia que solicita Vox y lo que pedís vosotros? Porque estamos hablando de alternativas de ambulancias, no de las que transportan pacientes al hospital, ¿no? Sí, nosotros estamos hablando realmente del transporte, ¿no? Es lo que están demandando los trabajadores y trabajadoras. Que haya un transporte y que haya un servicio más completo. La ambulancia, bienvenida sea, ¿no? Cuando llegue, si es que tiene que llegar, vamos a ser claro, no vamos a hacer demagogia y vamos a apoyar y vamos a luchar por esos trabajadores que llevan también los salarios congelados mucho tiempo. En fin, que hay un conflicto, como he comentado, con la empresa adjudicataria y los trabajadores y trabajadoras que tenemos que solucionar. Porque realmente vamos a empezar por ese buen servicio para que nuestros enfermos lleguen a tiempo y que tengan un servicio en condiciones. Esto a lo mejor se solucionaría también, teniendo un hospital en total como pide también en boxeo. Pero claro, esto es complicado conseguirlo, pero hay que hacer los esfuerzos para que eso sea así. Yo, fíjate, el otro día estuve viendo la televisión y escuché en este caso a Francisco Jodar, que fue alcalde de Lorca a hablar del hospital Rafael Méndez de Artez Carrasco, del campo de fútbol. Decía que el hospital se había hecho mal y en una zona inundable. O sea, en un terreno mal y que no había forma de ampliarlo por ningún sitio. En lugar de ampliar el hospital, a lo mejor hay que crear ese hospital en total en otro municipio que de alguna forma descongestiona aquello. Bueno, a día de hoy, como se han dicho en varios plenos, no se tiene constancia de que Totana sea la elegida para ese hospital. Lo dijo el alcalde y bien dicho está, eso está claro, de que en el momento que la consejería elija Totana como zona para un hospital, no va a haber ninguna traba. Vamos a ser, como he comentado, vamos a poner los pies en el suelo y vamos a empezar o vamos a tratar de lo que tenemos mejorarlo, porque realmente a día de hoy, como se ha comentado, Totana no es sede de ningún hospital. Luego, por otro lado, podemos encontrar esas contradicciones que hay, que cuando, por ejemplo, en este sentido, cuando el Partido Socialista pide un servicio de radiología, se vota en contra y luego pedimos un hospital. En fin, hay unas contradicciones que nos hacen llevar... Es que hay carencias, ¿no? Hay carencias hospitalarias, tanto en el norte como en el sur. Por supuesto, es que el servicio de radiología es un servicio que, estando la maquinaria como está en el centro de salud, está cerrado. No hace mucho, antes de ayer creo, pues una madre tuvo que llevar una simple fractura, sí que hay una simple fractura, pero tiene que irte a Lorca a ver si es fractura o no, a ver si... O sea, es que se agilizaría tanto el servicio, con un servicio de radiología aquí, que propuso el Partido Socialista, se agilizaría tanto eso que sería bueno para todos. Y ya te he comentado, luego, por otro lado, nos lo votan en contra o nos ponen pega y luego queremos un hospital cuando realmente eso es menos factible o menos viable que un servicio de radiología. Bueno, las dos mociones ya las conocemos. Moción para mejorar el sistema educativo en los niños de 0 a 3 años, en la guardería Clara Campoamor, mejorar el transporte sanitario, el transporte público que utilizamos a diario los que se desplazan al hospital para que puedan llegar a su hora y con normalidad. Y ahora hablamos de otro asunto, que son las reuniones que mantenéis en el partido con colectivo, asociaciones y particulares. Coméntanos, ¿con cuántas asociaciones habéis reunido? ¿Qué es lo que se ha hablado ahí? Pues sí, la verdad es que en este sentido, Juan, yo cuando empecé en esto de la política, pues me quedé bastante... O sea, me sentía satisfecho cuando veía que... Cuando nos decían, oye, Martín, hoy tenemos reunión con alguna asociación, tenemos reunión con ganaderos, tenemos reunión con los vecinos del Terraplén, tenemos reunión con Calidad Turística de Sierra Espuña, en fin. Era una de las formas que yo veía que este partido estaba haciendo las cosas bien y que trataba más de cuerpo a cuerpo este asunto. Porque es cierto y verdad, Juan, que se está haciendo muchas veces, no de alguna manera, no puedo decir la palabra engañar, pero sí manipular a vecinos con asuntos de alguna manera quedando como el Partido Socialista, el que está haciendo las cosas mal, el que sale perdedor siempre y cuando tenemos que ir desmintiendo, asunto por asunto, como te he comentado, ayer se reunieron los granaderos con la agrupación porque les había llegado de que la agrupación no estaba de acuerdo en la nueva normativa o la nueva ordenanza que va a haber. Para nada, tuvimos que desmentir. Nos desmentimos cuando los vecinos del Terraplén nos acusaban de que estábamos haciendo, pues no estábamos haciendo nada a este respecto. Nada. Nos reunimos con los vecinos del Terraplén diciendo, nada, estamos en ello. Hay una serie de agrupaciones que están haciendo un juego sucio y malmetiendo para que el Partido Socialista de Totana salga el perdedor de todo esto, cuando realmente nuestras reuniones son para eso, para aclarar constantemente lo que nos están diciendo con vecinos, con particulares, con personas, con la Mancomunidad de la Universidad de Sierra Espuña. En fin, estamos haciendo un trabajo cuerpo a cuerpo para desmentir otros asuntos que nos están llegando. Con fecha de abril, hace unos días se debatía en la Asamblea Regional la problemática que tiene Totana, precisamente por la construcción de ese Terraplén. Y actualmente se siguen manteniendo reuniones con la DICE desde delegación del Gobierno para atender esas justas peticiones del municipio de Totana. Vimos una intervención del diputado Alfonso Martínez Baños que decían que los informes que se mandaron a ADIF no eran los correctos, no se contemplaban las cosas como se tenían que contemplar. Esto es lo que defendía la Asamblea Regional. Exactamente. El vídeo de nuestro diputado en la Asamblea lo decía bien claro. ADIF había actuado conforme al proyecto sin tener ninguna alegación antes. La alegación que le llegó fue del 2022. Entonces, ADIF sigue su hoja de ruta y si no encuentra nada, pues no tiene por qué parar. Efectivamente, es cuando le llega una alegación en el 2022. Entonces, cuando estamos viendo qué está pasando aquí, porque el PSOE, como te he comentado, no es culpable de que se vaya a poner un terraplén allí. No queremos que se ponga un terraplén, pero vamos a ser claros, vamos a decir la verdad y no vamos a malmeter ni vamos a manipular a los vecinos para que esté en contra de Afonso Martínez Baños o en contra de la recuperación municipal socialista. Pero con todo y con eso, con todas las alegaciones que se han presentado, también los grupos políticos tomaron parte de ellas, el equipo de gobierno y tal, ¿qué posibilidades hay de que se contemple lo que pide Totana? Bueno, la delegada del gobierno está en contacto con vecinas, con vecinos y también está en contacto con ADIF, por supuesto. Entonces, es un trabajo que están llevando. Luego, es verdad que nos piden prisa, que nos piden, realmente nos piden lo que ellos quieren, no porque están sufriéndolo en su propio terreno, ¿no? Y bueno, para Totana en común. Pero es un proyecto o es un asunto donde tienen que ir barajando varias posibilidades, hablando y yo, ya te digo, yo estoy totalmente seguro porque he estado dentro y estoy oyendo, o sea, oyendo, viendo el trabajo que se está haciendo y estoy completamente seguro de que se está haciendo todo, todo lo que está en la mano de la delegada y de la agrupación municipal socialista. De esas reuniones que mantenéis el partido con colectivos, con reflexiones, con particulares, hablas de una en concreto, que es el tema de la ganadería. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues el tema de la ganadería, de hecho, pues tenemos moción en este pleno y bueno, vamos a esperar, porque se creó una mesa de trabajo donde el compañero Carlos estuvo y es una de las cosas que queremos ver, ¿no? Porque ayer mismo nos reunimos con una representación de los ganaderos para eso, ¿no? Porque le habían hecho llegar de que el PSOE estaba en contra de los ganaderos, ¿no? No, no, el PSOE no está en contra de los ganaderos ni en contra de los vecinos. Hay un término medio donde vamos a llegar a un acuerdo porque estamos viendo que se están pidiendo unas legalizaciones ganaderas en el casco urbano y luego en el campo, por otro lado, pues están pidiendo limitaciones cuando realmente el campo es donde tiene que estar la explotación ganadera, ¿no? Entonces, vamos a verlo en este miércoles, lo veremos, que se adelanta el pleno. Vamos a verlo porque realmente el PSOE no está en contra de los ganaderos para nada, para nada. Martín, si te parece, hacemos una pausa. Vamos un momento a la publicidad, pero enseguida continuamos con Martín Miras hablando de más asuntos de la actualidad. Somos Butano del Segura. Nosotros trabajamos por ti. Pide tu bombona en el 968-424-177. Nos adaptamos a tus horarios, te las subimos a casa. Cuidamos todas las medidas de higiene. Tenemos un gran número de puntos de venta para que nunca te quedes sin botella. Revisamos y mantenemos su instalación. Déjelo en nuestras manos. Más de 40 años de experiencia. Te atendemos en la calle del Piedad número 2, en Totana. Entramos ya en la segunda parte de la entrevista con Martín Miras, concejal del Partido Socialista. Les recuerdo rápidamente que las mociones que su grupo va a defender en el próximo pleno del medio de abril serán una para mejorar el transporte sanitario en nuestro municipio, en la región de Murcia, y otra para también mejorar la educación de 0 a 3 años, hablando de la golería Clara Campamor. De eso hablábamos con él en la primera parte y estábamos ya en esas reuniones con asociaciones, con colectivos, con particulares. Y ahora te voy a plantear otro tema, otra cuestión que está de rabiosa actualidad, o ha estado de rabiosa actualidad, como es el tema de la seguridad ciudadana. A raíz de los últimos acontecimientos que todos conocen y que han sido publicados en prensa y algunos grupos políticos que ya han pedido que esos delitos o esos actos que se producen en el municipio sean publicados, tengan constancia los vecinos de lo que está pasando en Totana, se pide ese aumento de la policía local, plazas que dijo el alcalde que se iban a sacar, pero también hablamos de igualdad civil, hablamos de efectivos que, de alguna forma, pues hagan frente a lo que está pasando en el municipio del tema de la seguridad ciudadana. ¿Esto lo han planteado los vecinos al Partido Socialista? Bueno, la seguridad es un tema importante y claro que nos llega, ¿no? Y de hecho, también, cuando Isamolino presentó su programa y el Partido Socialista, era también uno de los puntos que teníamos que ampliar la plantilla en policía local, igualdad civil, nos llegan y nos preocupan porque son problemas que están ahí, ¿no? Y lo que no nos gusta es, en este sentido, pues las falsedades que se puedan decir, ¿no? Está claro de que hay un problema, de que tenemos que atajarlo, de que no hay patrulla de la Guardia Civil, de que no hay policía local, tenemos que pedir la delegación del gobierno y creo que también está en ello de aumentar esa plantilla. Cuando hablas, Martín, de falsedades, ¿a qué te refieres? Bueno, hoy en día estamos muy al día con el tema de restos, o sea, falsedades no me refiero a que no que esté pasando, pero creo que estamos buscando ponerle cara a personas y con esto no solucionamos nada, realmente lo que tenemos que apoyar es a la víctima o a las víctimas que está pasando. ¿Qué queremos? ¿Que buscar un físico de una persona inmigrante para, de alguna manera, incriminarlo más? Bueno, si es que no hay problema, o sea, el agresor, por supuesto tenemos que, hay que castigarlo, por supuesto, con la máxima dureza, pero vamos a apoyar a la víctima. Independientemente de la nacionalidad que sea, yo creo que eso es lo que menos importa, yo siempre he dicho que el que la haga, que la pague, da igual de donde sea. Eso está claro, de que tiene que ser, da igual de donde sea. O sea, intentas decir que se intenta asociar la inmigración con delincuencia, con... Yo creo que hay una mayor, hay muchas, varias ocasiones en que se está buscando criminalizar, o se está buscando, o sea, se quiere buscar un perfil de agresor que para, de alguna manera, quitarnos de encima otros asuntos, no lo sé. Bueno, más temas, uno de los temas que también, otro de los puntos que quería tratar contigo, es que soy el grupo de la oposición que más mociones se ha preparado, se han preparado y se han presentado a los plenos. Pero de estas mociones, ¿cuántas han visto la luz? ¿Y cuántas se han quedado en el cajón? Porque esto es lo que hay en muchos grupos. Presentamos mociones, luego se debate y luego se quedan ahí. Sí, la verdad es que se trabaja en ella, ¿no? La verdad, pero, bueno, nosotros lo que planteamos es que somos el grupo de la oposición que estamos trabajando, que no hemos parado, ¿no? Que no hemos bajado los brazos, que vamos a seguir siendo la voz de los vecinos y vecinas que nos han votado, que para eso estamos ahí, no para dejar pasar los plenos, ni para dejar pasar los meses, pues ya llevamos ocho plenos y llevamos varias mociones en el tema de educación, en el tema de sanidad, cultura, turismo, camino, en fin, cualquier moción o cualquier pregunta, ruego, que llevamos es porque la estamos trabajando, es porque nos reunimos constantemente y porque le hacemos llegar al equipo de gobierno esas necesidades que nos hacen llegar. No estamos ahí solo para pasar el tiempo. que sería, o sea, que sería bueno de que vieran la luz cada vez más, claro que sí, pero, claro, hay muchas mociones, ahí tiene que pasar por técnicos que le den forma. Bueno, nos quedamos con la satisfacción de que la mayoría de nuestras mociones se han aprobado y que es por el bien del pueblo. Bueno, reuniones para la mesa de trabajo de turismo. A ver, aquí te quiero plantear varias cosas. O sea, el potenciar el turismo, por ejemplo, pasa o está de acuerdo el Partido Socialista por poner en valor el patrimonio que tenemos en Totana o por poner en funcionamiento las diferentes fuentes que tenemos en el municipio. Esto lo ves bien. Es acondicionar un poco. Ahora se está trabajando en la fuente Juan de Uceta. Y muchas fuentes de las que estaban sin agua ya tienen agua, por lo menos. Sí, la verdad es que, hombre, la imagen es distinta, ¿no? La imagen es distinta ver una fuente sin agua, que verla. Lo que pasa es que también hay que... Pero luego hablamos de las Casas de la Santa, de la Casa del General Nal, de otros monumentos, de las justificaciones que hay que hacer, ¿no? Claro. Están haciendo cosas. Yo, en ese sentido, lo tengo muy claro. Y justamente es verdad, y lo que lo quería plantear aquí... Yo ayer fui y estuve visitando Caravaca en una exposición sobre el tema del sacrificio de Jesús, en un monasterio allí en Caravaca, y vi realmente que Caravaca, siendo un municipio más pequeño, pues lo tiene claro, en qué sentido quiere enfocarlo. Turismo religioso, turismo gastronómico y turismo, sobre todo, de las costumbres y tradiciones. Aquí tenemos tres o cuatro de esos factores. Turismo religioso, yacimientos, gastronomía. Entonces, enfocándolo por ahí, de hecho, en la reunión de la Mesa de Trabajo de Turismo, se lo comenté a la concejal también, que tenía que haber una hoja de ruta, en principio, que saliera desde el ayuntamiento, desde la concejal y desde los técnicos, y de ahí, pues entonces, ya ir sumando propuestas e iniciativas. Como demos lugar a que cada uno dé una idea, eso va a ser un gallinero. Entonces, le comenté, a ver si se puede llevar a cabo, que salga desde una hoja de ruta, desde el ayuntamiento, y de ahí, ir agregando varias propuestas. Una de las cosas que le hice llegar también, con el tema de la... y llevamos también la moción sobre el tema del azahar, de la floración del azahar en Totana... Esto te lo quería preguntar también, esto del azahar no lo he entendido yo muy bien. Esto que, no sé, de todas formas, los árboles dan azahar... Claro, yo creo que es la flor más significativa de Totana. O hacer un recorrido... Hay un mes de abril, último de marzo, y primero, o incluso mes de abril, donde la floración del azahar en Totana es muy significativa. El olor, la floración, en fin, los huertos de Totana, todo desprende aroma azahar, ¿no? Entonces, en ese mes de abril, pues, enfocar en actividades culturales, actividades de turismo, musicales, enfocados al entorno del azahar, pintura, fotografía, en fin. Estamos viendo de que podemos mirar a municipios cercanos, con la floración del almendro, con la floración del melocotonero y de en Cieza, que es una floración muy espectacular y donde está aumentando el número de turismo, o sea, el número de turistas en estos sitios. Pues, lo que tenemos que hacer es agarrarlo a lo que tenemos nosotros, que es el azahar, y empezar a potenciar esto. Está claro de que este mes de abril, cuando presentamos la moción, ya pillaba, muy, pillaba, no daba tiempo a hacer grandes eventos, pero bueno, que se pusiera el logo de la flor del azahar en publicaciones de cultura y de turismo en el ayuntamiento, para que nos pudiéramos familiarizar con este asunto. Es aprovechar los recursos naturales, unirnos a esos recursos naturales para potenciar nuestro turismo. Pero es abalcar muchos campos, ¿no? Bueno, es coger la floración y hacer una exposición fotográfica en torno al azahar. Entonces, ya tendríamos en total turismo religioso, tendríamos turismo arquitectórico. De yacimiento. De yacimiento. Pero bueno, esto es un recurso natural. Turismo natural. Sí, esto es un recurso natural. Igual que está el pimentón, igual que está la floración del azahar. Soy muy amante, tanto a nivel personal como a nivel ahora en política, de la cultura, tradición y costumbres. de mi municipio. Creo que son las piezas fundamentales y la base fundamental de que la cultura no caiga en saco roto. Estamos viendo que la cultura no termina de llegar. Y una última cuestión, antes de hacer una valoración sobre otro asunto. ¿Se ha planteado el Partido Socialista recuperar tradiciones del municipio de Totanao, oficios? ¿Oficios y tradiciones? ¿Qué se hacían antiguamente? ¿Sobre qué te refieres? ¿A alfarería? ¿A nivel general? ¿Sobre parto? ¿A nivel, por ejemplo? Bueno, la verdad es que en ese sentido no hemos trabajado realmente en ese aspecto. ¿O iría incluido en esa hoja de ruta que tú dices de turismo? ¿Se podría plantear? Bueno, como te he comentado, tradiciones, cultura y costumbres, yo creo que de dónde tenemos que tirar, de ese origen. Realmente, bueno, y adaptándolo a los tiempos, pero el origen del municipio es lo que tenemos que fomentar y apoyar, el origen. Martín, valoración de la Semana Santa, porque tú llevas el tema cultural, religioso, valoración de la última Semana Santa. Bueno, ha sido una Semana Santa, Juan, para mí, bastante peculiar. Yo, bueno, por mi trabajo... Cuando dices peculiar, ¿qué...? En el sentido de que he tenido, o sea, he tenido, he participado de otra manera. No, no es por... Por los cambios ni nada. No, 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 por los cambios... Bueno, yo en este sentido, pues tengo que escuchar y oír a los diferentes presidentes de hermandades donde hacen una valoración positiva. Yo en ese sentido, como te he comentado, no he vivido la Semana Santa como la he vivido ahora, cerrando o presidiendo procesiones, porque era una de las cosas que tenía que estar, porque mis compañeros y mis compañeras pues están al pie del cañón. Yo, por mi trabajo, no puedo participar mucho en estos actos. Y cuando le comenté a los compañeros que yo, en este sentido, pues tengo que estar ahí, ¿no? Y me sentía una pequeña obligación que quería hacerla. Y también quería vivir este momento así. Yo, sinceramente, creo que un plan de mejora a la Semana Santa es necesario. Y dejarlo en manos de los que realmente se dedican a esto. Cabildo, hermandades, creo que han visto, o yo he visto, desde la última posición, detrás de nuestra señora Dolorosa, pues que faltaba gente. Yo creo que el nazareno necesita mucho protagonismo en esto. Tenemos grandes bandas, tenemos grandes tronos. Creo que a lo mejor tenemos que ocuparnos más en el nazareno, el nazareno que participa. Y entonces, pero bueno, al escuchar, como te he comentado, a los presidentes, de que ven valoración positiva en los cambios de procesiones, en distintos cambios que se han hecho, lo ven positivo, pues entonces yo creo que son ellos los que tienen que hacer. Positivo, pero también se comentó que alguna cosa se escapa, que hay que mejorar, hay que matizar, que para esto están las reuniones con el Cabildo, para hacer todo eso. Por supuesto. Bueno, pues Martín Miras, no sé, ha sido un placer de nuevo volver a verte por aquí en Canal 6. Yo encantado de que contéis conmigo y a medida de mis posibilidades pues seguiré aportando pues todo lo que pueda para los vecinos y vecinas de Totana. Estaremos pendientes de todo lo que se haga desde el Partido Socialista y de todas las mociones o asuntos que sean de interés. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Martín. Muchísimas gracias. A ustedes también. Muchísimas gracias por vernos aquí en Canal 6 Televisión. Buenas noches.